En Canarias hay unos 1.800 operadores ecológicos entre agricultores, ganaderos, comercializadores, distribuidores y elaboradores o transformadores del producto original, repartidos por las 7 islas Canarias. Muchos de ellos forman parte en toda Canarias de la red de los 52 ecocomedores que atienden a más de 10.000 niños en las 7 islas y son ellos los que suministran principalmente las verduras y hortalizas, así como algunas frutas, todos productos de temporada y prioritariamente cercanos al centro educativo. Producto kilómetro cero, con una doble garantía, para ellos que tienen una venta segura los 9 meses del año y para los ecocomedores que compran el producto garantizado con calidad y seguridad sanitaria al mismo precio durante el curso escolar. Estos operadores han creado una plataforma de productores ecológicos de Canarias que preside Francisco Armas, un operador de Gran Canaria, Telde, que lleva en esto más de 30 años. Esta asociación es una demanda histórica del sector, es un sector que ha ido creciendo con el devenir de los años y hemos tenido muy pocas oportunidades de encontrarnos y de poder llegar a constituirnos en una asociación que es fundamental para la defensa del sector y para el desarrollo de la agricultura ecológica. Proecán, básicamente, los miembros son operadores inscritos en los registros de la agricultura ecológica y estamos comercializadores, productores, ganaderos e industrias que procesan alimentos en ecología. El potencial es que las iniciativas que están funcionando, están funcionando. Nosotros esperamos darle arroque a través de la asociación a un mejor acceso a diálogo con la administración y en cuanto a formación también y vamos a estar ahí. El crecimiento es exponencial, vamos poco a poco, pero en los últimos años se ha disparado un montón el interés por el producto ecológico y esto nos obliga a organizarnos y a poder dar respuesta a esa demanda que hay desde la población canaria. Cubrimos un amplio espectro de edades. Si ahora mismo están incorporándose a la agricultura jóvenes desde la perspectiva de la agricultura ecológica, con lo cual es una alegría. Los comedores han sido una pieza fundamental en el lograr fomentar esta asociación porque ha sido un pegamento súper especial. Estamos trabajando en todas las islas para abastecer a los comedores escolares dependientes de la Consejería de Educación. Y esto nos ha dado mucha coherencia. Nos ha puesto a trabajar juntos, nos ha puesto a intentar cumplir con los objetivos. Tenemos niños que atender cada semana y alimentos que hacerles llegar. Y nos ha dotado de un rigor fantástico en cuanto a las relaciones que estamos teniendo entre nosotros como agricultores para llegar a cumplir el objetivo. El presente también y el futuro vamos hacia un mundo más sostenible o tendremos que ir o acabamos con él. En la medida en que la gente va siendo consciente de la necesidad de respeto a cualquier actividad que proceda del ser humano hace que la agricultura ecológica, dentro de esos principios, sea un pilar fundamental. En esta plataforma se viene trabajando desde la red de ecocomedores durante varios años, desde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, porque este era el camino para unir a los operadores ecológicos, crear sinergias de comercialización y de servicios y ganar en beneficio, haciendo fuerte la producción ecológica en el archipiélago. Pues nos parece que ha sido un paso de gigante el que se constituyera esta plataforma. La primera plataforma que logra constituirse, que agrupa a representantes, operadores ecológicos de todas las islas, es un paso de gigante porque significa el primer paso para representar el sector como grupo unificado y organizado, que pueda ser referente frente a la administración, frente a negociaciones en cualquier nivel, ya sea con entidades locales, con entidades autonómicas, ecocomedores. De alguna manera también ha impulsado el que esta plataforma se constituya, porque el trabajo que se ha hecho en relación a la parte de operadores de producción en ecocomedores ha sido siempre el procurar la organización, la asociación, el trabajo coordinado entre los agricultores y agricultoras que forman parte de ecocomedores en cada isla. Eso ha hecho o ha propiciado que se vayan generando figuras como cooperativas en Gran Canaria, una cooperativa que es Biocanaria y una sección biocosecha dentro de una cooperativa tradicional, que es cosecha directa, que surja la SAT, el Jable en Lanzarote, la asociación Eco Gavia en Fuerteventura, que la asociación Bio Hierro en el Hierro y que ahora recientemente se haya constituido la SAT PROECO en La Palma. Eso ha sido de alguna manera apoyado o estimulado por el trabajo en ecocomedores, el fomentar ese trabajo en conjunto de conocimiento e interrelación entre los agricultores y abordar juntos tanto la producción como la comercialización del trabajo. Los operadores ecológicos de Canarias están poniendo las bases para crecer, para servir al consumidor, porque todos somos conscientes que la alimentación ecológica es ya un presente y no tiene vuelta atrás y que su futuro comenzó a andar en los ecocomedores que seguirán el resto de comedores escolares. Comedores sociales, residencias, hospitales, los hoteles, inician también su apuesta por el producto ecológico y también son muchos los consumidores que lo demandan y lo buscan, yendo incluso a la propia finca o lugar de producción a adquirir el producto. Bueno, aquí desde que se abrió la finca, pero bueno, ya consumía anteriormente productos ecológicos, porque creó una relación alternativa con el medio, con la sostenibilidad y con el planeta, y de ella sacamos y nos alimentamos. Digamos que un todo, la forma en que se cultiva, la relación que establece con el medio y después la calidad que repercute en nosotros como seres vivos. Para mí, la red de ecocomedores es vital, porque los niños y las niñas son el futuro y la educación debe ser también, dentro de la alimentación, formar parte de su programación vital. Y más aquí, en una comunidad autónoma, donde los hábitos alimenticios son bastante irregulares y con obesidad infantil bastante habitual. Pues mucho tiempo, porque yo tengo hasta un trozo de tierra que cosecho para mí, y siempre procuro que sea ecológico. Una cosa buena, porque los niños ya están comiendo más sano, aunque en la casa mucha gente no da a los niños lo que deben de darle, pero todo igual, ¿sabes? No es así, a los niños hay que darle las cosas buenas. Aquí en la zanahoria compro producto ecológico desde el año 2009, y me encanta, ahora voy menos a su tienda, porque desde que vengo a la finca, me gusta venir los sábados, encuentro todo muy fresco. Evidentemente se gana en salud, porque son productos sanos, que saben como cuando uno era pequeño antiguamente, porque ahora todo lo que se compra en el supermercado no tiene sabor. Y es una pena, porque claro, la juventud de hoy en día no sabe ni lo que es comer. Pienso que sí, que es una buena iniciativa, porque nuestros niños pasan la mayor parte del tiempo en el colegio, y obviamente, aunque los padres estamos dentro de su educación, no cabe duda que es en el colegio donde ellos reciben parte de esa información, y donde ellos van a inculcar dentro de sí, cómo deben de comer. No obstante, en mi casa se come siempre sano, y mis hijos, gracias a Dios, están acostumbrados a comer sano, y saben distinguir cuando comen fuera, si la comida es ecológica o no, porque hay una gran diferencia entre el sabor, entre una comida prefabricada y una que es fresca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!